Hola amigos, soy Rosa Montero y voy a leer y contestar las preguntas que me habéis mandado. Mirad, las novelas y los libros nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños. Son sueños que se sueñan con los ojos abiertos. Y de la misma manera que tú no escoges los sueños que sueñas por la noche, tampoco escoges las historias que cuentas. De repente, la cabeza de los novelistas, muchos expertos dicen que somos gente que no hemos acabado de madurar. Porque seguimos manteniendo esa capacidad imaginativa de los niños, que salen a la calle y ven pasar un perro y piensan que es un dragón. Bueno, pues eso, la mayor parte de la gente abandona esas imágenes cuando llega la pubertad. Pero nosotros seguimos teniendo la cabeza habitada por imágenes que ni siquiera controlamos. Insisto, aparecen de repente como si fuera un sueño. Bueno, entonces, las novelas nacen cuando una de esas imágenes te emociona tanto, te interesa tanto, te llena de tanta curiosidad y de tanta turbación que no te cabe en el pecho. Y te dices, yo esto tengo que contarlo, tengo que compartirlo. Y ahí es cuando nace una novela o un cuento o algo. Entonces, como digo, ¿qué me inspira la vida a vivir? No lo sé. O sea, lo que vives lo regurgitas después en esas imágenes. Y esas imágenes poderosas que te hacen ponértela en marcha. Esa primera imagen que aparece de repente de la nada en mi cabeza y que se pone a brillar y a bailar y a emocionarme, lo llamo el huevecito, el huevecillo, vamos. Y entonces, ese germen, pues lo que hago es escribirlo, tomar nota en un cuaderno. Y voy tomando notas en cuadernitos a mano, con estilográfica, con pluma estilográfica y en cuadernos no rayados, es mi única manía. Y durante un año, año y pico, voy desarrollando la historia, ¿no? Y que va creciendo de una manera muy orgánica, como un arbolito va echando flores y ramas y hojitas. Entonces, cuando ya acabo de ese año, año y medio, pues ya sé más o menos cómo va a ser la novela. Ya empiezo a hacer, como soy muy arquitectónica en mis trabajos, pues la estructura me importa mucho. Empiezo a hacer organigramas del libro, empiezo a hacer planos del libro, empiezo a hacer combinaciones de capítulos con los temas. Y cuando ya sé que va a tener, yo que sé, 46 capítulos y lo que va a pasar en cada capítulo, pues entonces me siento al ordenador y me paso otro año, año y pico escribiendo el texto. Y en esa segunda parte de la escritura sigue cambiando. Y en vez de 46 capítulos, termina teniendo 54 y ha aparecido un personaje nuevo o lo que sea, ¿no? O sea que es una criatura viva hasta el final. Pues la verdad es que lo más sorprendente, y por lo que realmente empecé a escribir la ridícula idea de no volver a verte, es porque en su diario de duelo de apenas 28 páginas, vi una mujer que no tenía nada que ver con el tópico de Marie Curie, con la Marie Curie oficial, que es una mujer controladísima, que no sonríe nunca, que no tiene emociones. Entonces Einstein decía de ella que era fría como un pez, y de repente en ese diario descubrí que era como un diario de duelo, que era como un aullido desesperado y rajado de emoción, ¿no? Entonces descubrí que era todo lo contrario, que era mentira lo que se decía de ella, que era un volcán de pasión absoluto, ¿no? Yo creo que eso, que es un rasgo que la completa y que hace de ella una persona mucho más humana y más compleja y maravillosa, ¿no? Este libro es, en parte, es un ensayo, pero no es un ensayo tradicional y convencional, sino que es una reflexión de una serie de temas esenciales que se va desarrollando esa reflexión a lo largo de la novela a pedacitos, ¿no? Dejamos un tema, lo retomamos páginas más adelante, lo dejamos, lo retomamos páginas más adelante. Entonces, inmediatamente apareció en mi cabeza la idea de poner los hashtags para indicar que son ideas en construcción, que son una reflexión en construcción a lo largo del libro. Sin embargo, basta con poner los hashtags para que incluso la gente que no entiende por qué, la gente que no sabe de las redes y tampoco usa hashtags en las redes ni nada, o sea, incluso estas personas captan el señalamiento a la palabra que hace ese hashtag y comprende que es, de alguna manera, un tema en desarrollo, ¿no? Es un ensayo que no es un ensayo, porque lo que es es un puñado de temas, como he dicho antes, en desarrollo. Es una biografía de Marie Curie, que no es una biografía porque no tiene nada que ver con una biografía convencional, son como destellos de Marie Curie y, además, vividos desde dentro. Yo me meto dentro de Marie Curie para intentar ver cómo se vive esa vida desde su cabeza, cómo se ve el mundo desde su cabeza. Es, en parte, una autobiografía, pero tampoco es una autobiografía en absoluto, porque cuento pequeñas cosas también desparejadas, así que yo no creo que lo presenten como novela y a mí no me parece una novela, pero tampoco sé cómo definirlo. La verdad es que todas. Hay cosas increíbles, ¿no? Hay personas que, por cierto, pues la colección de mujeres que salen no tienen por qué ser ejemplares, ¿verdad? Hay algunas malísimas. Por ejemplo, me han parecido alucinante una pirata china increíble que tuvo en jeque al imperio chino, ¿no? Al emperador me parecen alucinantes las sultanas, porque son poco conocidas, ¿no? Que en el mundo árabe también ha habido mujeres importantísimas gobernando, ¿eh? Me ha parecido, me pareció increíble Neduana, que es la primera o primer autor literario con nombre que conocemos históricamente, ¿no? Entonces, el primer autor literario es una mujer que se llama Neduana, que era una princesa cadia de hace 4.300 años y que escribió un himno poético que se llama Exaltación Ainana. Ainana era una de las grandes diosas madres y ese texto lo conservamos todavía, ¿no? Se puede ver en las ediciones académicas, ¿no? Y esta Neduana también fue la que hizo las primeras anotaciones musicales de la historia de la humanidad y las primeras anotaciones astronómicas de la historia de la humanidad. Así que esta mujer está en el comienzo de la literatura, en el comienzo de la música, en el comienzo de la astronomía y nadie la conoce. Tremendo, ¿no? Tampoco lo mismo, Diego, no es un solo caso. De nuevo, en Eduana me golpeó mucho en el sentido de darte cuenta hasta qué punto, ¿verdad? Y ahora nos han robado nuestra historia a hombres y a mujeres, han falsificado nuestro pasado. Y me impresionó, abundando en este mismo, me impresionó la historia de Clara Schumann. Clara Schumann, como sabéis, era la mujer de Schumann, del compositor. Ella era una música magnífica, era una pianista extraordinaria, además componía. Y de hecho, todavía en el repertorio de Schumann hay varias de las canciones de Clara, que además consta que son de Clara, no de Schumann. Pero hizo pocas, muy buenas, preciosas, pero pocas. E hizo pocas porque en su diario anotó, que es tristísimo. Como anotó, hubo un momento en que tuve la idea, acaricié la idea de ser compositora. Pero luego pensé, si nadie, si ninguna mujer lo ha sido, ¿cómo voy a atreverme a serlo yo? Y entonces enmudeció, dejó de componer y enmudeció. Pero es que era mentira. Es que antes de Clara Schumann ha habido montones de mujeres importantísimas en el origen de la ópera y una mujer. Están en la música medieval, la propia Hildegarde de Wingen, en el siglo XII. Era una compositora extraordinaria. Ha habido compositoras extraordinarias miles de veces y cientos de años antes de Clara Schumann, pero ella no las conocía. Y esa ignorancia, la silenciosa, me impresiona mucho. Pues hay millones y millones de escritoras que me encantan. La primera que me gusta, con locura, y que es una de mis maestras literarias, es Ursula K.Leguin. Fue una escritora que la han definido como escritora de ciencia ficción, pero en realidad es una escritora norteamericana que murió hace un par de años, con 87. Y para mí ha sido uno a uno de los grandes escritores del siglo XX. Y tiene una novela que se llama Los desposeídos, que para mí tiene la misma importancia y el mismo tamaño literario que las grandes novelas que intentan explicar el mundo, como Berra y Paz, como La montaña mágica. Es maravillosa. Pero bueno, luego hay montones. Josh Elliot, me encanta. Me encanta, por supuesto, que Margaret Jursenar. Me encanta Dorothy Parker. Me encanta Patricia Highsmith. Me encanta Jane Austen, con esa alegría diociochesca. Me encanta Emilia Pardo Bazán. Tiene un libro, Emilia Pardo Bazán, que se llama Insolación, una novela tan sexy, tan maravillosa. Os la recomiendo, obviamente. Bueno, no sé, hay millones de escritoras maravillosas. Y respecto a la literatura brasileña, bueno, pues tenéis escritoras y escritores formidables, como a mí me encanta, como Guimarães Rosa, Jorge Amado, Nelly da Piñón, como Rubén Fonseca, también me encanta. Pero la que más me gusta es Clarice Lispector. Creo que soy bastante común con eso, porque es una voz tan especial, tan especial, tan única. Grandes, maravillosos libros ha hecho esta mujer. Me encanta. Mi escritora brasileña favorita, creo. O escritor, vamos. No, no. Okey, yao. Gracias.